de la mañana de Sol 106.5 RCC, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana y estamos en Navidad y la gente está feliz gastando sus cuartos, porque el único momento donde la gente es feliz gastando su dinero es el día de hoy. La gente lo gasta y luego enero le parece que tiene 90 días a la gente. Sí, porque es una cultura del gasto innecesaria y ahí yo voy hasta con José, que se le suben el nivel de endorfinas del cuerpo, aumenta y la gente aparece en 963 más 2 pesos de necesidades que usted tenga. Ya el mueble le molesta, le molesta el carro que usted tiene, le molesta la ropa y el clóset, los zapatos, todo estaba funcionando bien hasta que usted vio esos cuartos juntos en su cuenta. Y le molesta verlo en su cuenta de banco, entonces usted quiere gastarlo, pero está bien, denle para adelante. De verdad que ayer pasé un momento muy emocionante desde México 86. Usted tiene un programa de televisión, te van a quitar todos los anuncios. Pero cómo así, no, no, sigue. Cómo así, doña, no, no. No le van a quitar lo que el mismo pone. No, no haga eso. Ya, 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 perdón. Miren, miren, desde el 1986, el Mundial de México, yo estoy presenciando los Mundiales de Fútbol. En ese mismo año, 1986, México 86, ganó Argentina. Fue la segunda victoria de Argentina, ganó en 1978, la fecha en que yo nací, así que no tenía uso de la conciencia cuando el Mundial del 1978. Luego ganó en México 86. Ahí sí vi con el Mundial de Fútbol con mi padre, que me enseñó a ver el fútbol. Luego jugué fútbol con algunos amigos mexicanos que tuve durante un tiempo. Que me enseñaron el valor de ese deporte. Ayer, en la final de la Mundial, pues estuve aquí, cerquita de RCC, con los amigos argentinos, ahí en Patagonia, con Álvaro, un abrazo a él. Leo Mevedov, gran hermano argentino, comunicador, periodista. Y ahí se vivieron momentos interesantes, bellos, bonitos, ver cómo ganaba Argentina y cómo esos argentinos llevan la patria en su corazón y cómo lloraban de emoción al ver su país y ganar esa Mundial. Así que yo estuve con ellos ahí, brinqué, salté, vocíe, vociferé, dije malas palabras. Ahora, entre otras cosas, malas palabras argentinas, claro, porque yo me sé malas palabras en argentino, son diferentes. No, boludo, no es tan, es cuando, no le puedo decir esa porque es fea, aunque el dominicano no sabe lo que es, pero tú le dices al árbitro o al, por ejemplo, a Mbappé, ¿verdad?, el jugador clave de Francia, Mbappé, tú le dices, un traba, y ellos saben lo que es. Un traba. Un traba, sí, pero eso yo le digo después. Y con solo la repito. Sí, es una palabrita complicada. Bueno, pero bien, un abrazo a la comunidad argentina, que de verdad se me jugaron para, tanto como Francia también jugaron para ganar, jugaron para merecerse ese galardón. Muy interesante, felicidades a mis amigos. Macron estaba allá también, ¿eh? Sí, Emmanuel Macron. El presidente. Emmanuel Macron, que a la verdad es que estaba feliz porque también Messi juega para el Paris Saint-Germain, y tanto como su compañero Mbappé. Los dos son compañeros del Paris Saint-Germain, así que él tiene los dos mejores jugadores del mundo en el equipo de París. O sea que él no estaba tan, quería que ganara Francia, pero ya que no ganó Francia, bueno, total. Miren, señores, hay unas declaraciones. Ustedes saben que yo, yo soy, yo miro la democracia y la política desde el ámbito profesional mío, soy politólogo, y yo la miro con detenimiento. Pero me gustan, me gustan los políticos que estén comprometidos, los políticos improvisados, la sociedad civil disfrazada de políticos, que quiere montarse en la guagua para llegar al destino y aprovecharse del camino y del destino. Y criticar a la guagua, pero que lo lleve a él. Y criticar a la guagua, pero disfrutar de los beneficios. Y los impolutos. Lo que el sistema está mal y ellos también. Entonces, ahí vienen mis críticas. Desacertadisísimas las declaraciones del diputado José Horacio. Y yo no sé de dónde él sacó esa postura, porque la política, en el arte de la política, usted tiene que trabajar con lo posible. Y lo posible usted se debe a sus electores. Y usted se debe a su gente. ¿Qué fue que lo llevó ahí? Votó por usted, honorable diputado. Por usted dar una declaración a nivel internacional, dándole pie a un asunto que aquí los dominicanos estamos todos a favor de la política que se está haciendo. Todos estamos a una, incluyendo sus electores. Yo me imagino que después usted se va a dedicar a sus actividades privadas, porque después de usted haber hecho esto, yo me imagino que a usted no le interesa la política. Y yo quiero ver un pedacito de las declaraciones de él para algunas opiniones que tengo que decir al respecto. Adelante. Si nos depuramos mañana a todos los migrantes haitianos, ¿quién va a trabajar en nuestros campos para producir la comida? ¿Quién va a trabajar en el sector de construcción, industria? Este deputado de la oposición no intenta acusar el gobierno de la hipocresía en su gestión de la inmigración haitiana. No creo que la solución al problema es construir una walla. Creo que eso solo ayuda a los militares en la frontera a más cargados. Y eso hace más cargados, y estoy hablando aquí de la corrupción. Para traducir a la gente lo que estaba diciendo ante medios canadienses José Horacio, el diputado José Horacio, él estaba hablando, criticando las acciones que ha tenido el Estado Dominicano con respecto al problema con los haitianos. Él dice quién va a trabajar en la construcción, quién va a trabajar en el campo, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Tener un muro fronterizo no es la solución. Bueno, en final él está criticando todo lo que se está haciendo a favor de la dominicanidad, a favor del Estado Dominicano, a favor de nuestra seguridad, tanto nuestra seguridad como nación, como nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad en cuanto a nuestras personas, en cuanto a nacionalidad. En fin, él criticó todo en esas declaraciones. Y lo peor es tú ir a un medio internacional a criticar las medidas, ¿y a qué medio? Porque si usted va a, por ejemplo, usted se le ocurre ir a un medio de Panamá, que no tiene vela en el entierro, no, pero usted va a Canadá, que tiene vela en maldito entierro, con el problema de Haití. No, porque ellos son los que deben encargar con la deuda de Haití, tanto Francia, como Estados Unidos, como Canadá. Y usted va a un medio canadiense a dar ese tipo de declaraciones, muy desaceptadas. Y yo espero que usted sepa, señor José Horacio, que eso que usted hizo ahí va a tener repercusiones electorales para usted. Porque usted debió preguntarle a sus electores, a sus electores, porque usted fue elegido por ellos, que ellos necesitan en que usted los represente. No lo que le salga a usted del forro de los, y de la mente, y de su idea. Porque ese es el problema de la independencia del maldito criterio. Y que quieren criticarlo todo, porque sí, porque no, y por si acaso. Por eso no creo tampoco en los funcionarios que están ahí, que son independientes. Muchos de ellos, el presidente le ha permitido participar dentro del gobierno. Y tú sabes qué, doña, le ha permitido, le ha dado la honra de ser funcionario público, de servirle a su país. Y no están comprometidos con la obra del gobierno. Pero que ahí está la ley de migración y el reglamento de la ley de migración. Pero que eso está ahí, pero que ellos critican, doña, ellos critican todo, todo lo que le pongan, le critican. Qué pena, qué pena esas declaraciones. Para terminar, yo quisiera unos breves videos ahí que hay de situaciones que se dan en la calle en los últimos días sin audio, para yo seguir hablando sobre eso. Ustedes se fijan, está la delincuencia que va a asaltar, la delincuencia que va a las personas que están trabajando. Miren, miren esos asaltos. Ustedes ven gente que le quita la cartera. Que van a punta de pistola, te pueden dar un tiro, que entran a los comercios. Iván, esos son, todo eso, algunos corresponden a un crimen independiente, otros corresponden a un crimen organizado. Organizado en bandas que tienen en la República Dominicana años susistiendo. Entonces, el solo hecho de el gobierno no hacerle frente a eso, lo hace cómplice. El solo hecho de cualquier dominicano que diga que eso hay que tratarlo con la altura que debieran haber, que los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de esos tipos que ellos van y lo asaltan? ¿Dónde están los derechos humanos de las familias que ellos van y lo matan? ¿Dónde están los derechos humanos de los policías que caen abatidos en manos de la delincuencia? ¿Dónde están los derechos humanos en el momento que esas bandas le venden droga a los hijos? ¿Dónde están los derechos humanos cuando esas personas no dejan vivir a uno en un ambiente tranquilo en la República Dominicana? ¿Dónde están? En ningún sitio. Porque los únicos derechos humanos que se ven aquí y que son representados son los derechos humanos de los delincuentes. Los de los otros no valen. Cambio y fuera.